A ver, por favor, pónganse en modo Sherlock Holmes, porque yo no entiendo los asuntos, pero él los deducía muy bien, para que se sigan enojando. El 21 de julio hablamos de un muchacho que fue detenido en Yucatán. A los días murió. Antes de morir, le había dicho a su mamá que los policías lo habían detenido, lo habían golpeado, lo habían violado y murió después en un hospital. Bueno, primero fue una batalla de la mamá pidiendo justicia. Exigiendo los videos, quiénes eran los policías que lo habían detenido. Es más, fue con el ataúd y lo plantó enfrente del edificio de gobierno en Mérida. Y dijo, quiero justicia porque a mi hijo lo asesinaron. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí, claro. Ah, bueno. Y siguió, ¿no? Sí. Pidió justicia, se empezó una bronca entre el gobernador, el alcalde, la fiscalía y total de que investigaron. Y dijeron las altas autoridades de ese estado, la fiscalía de ese estado. El joven murió por la golpiza que le dieron y sí fue violado. Pero los policías ya andaban libres. No se les había detenido. Entonces empezó una lucha de la mamá por continuar con eso. Lo llevó hasta la fiscalía general. En lugar de la del estado. Y empezaron a investigar el caso. Exhumaron el cuerpo del muchacho. Lo sacaron de la tumba. Y le volvieron a hacer estudios. Acaba de anunciar ayer la fiscalía que el muchacho murió de neumonía y que no fue violado. Increíble. Y los videos no sirvieron para nada. Que ellos revisaron los videos y que no hay ninguna violación a sus derechos. Claro, porque se fue aclarando, también como ha ido transcurriendo esto, que el muchacho parece que estaba intoxicado al momento de su detención. Algo había consumido. Que estaba desorientado cuando lo detuvieron. Eso sí se pudo comprobar. Pero la fiscalía general de la república, que atrajo el caso, está diciendo, José Eduardo Ravelo no fue torturado ni violado. Ahora dice que la fiscalía del estado de Yucatán falseó los dictámenes periciales y presionó a los testigos para proceder penalmente contra los policías municipales que detuvieron al joven con tal de callar el problema de que la madre estaba denunciando violación. ¿Y qué ganarían con eso? Por eso digo que una mente necesitamos a alguien que... A ver, ¿quién ganó? No, Sherlock Holmes, una mente tortuosa. Que entiendan cómo llegarías ahí, ¿no? ¿Por qué? A ver, la fiscalía emitió un dictamen hecho por médicos, lejistas, con validez oficial, vamos, donde dice al muchacho lo golpearon y lo violaron. Pácatelas, lo presentó. Y ahora sale sus jefes y dicen, no es cierto, y ustedes mintieron. ¿A quién le crees ahora? ¿A los de allá o a los de acá? Este asunto tomó vuelo porque el presidente está allá y habló del caso ayer y dijo, no va a haber impunidad. Luego, luego se exhibió el resultado del dictamen contrario a lo que se había dicho antes, Dora. Sí, desafortunadamente el juego de intereses, la política y la pugna entre las mismas fiscalías. Todo lo que venga del centro es descartado en automático y se apegan a sus leyes locales y a sus autoridades locales. Lógicamente la protección que le están brindando a los policías es para encubrir posiblemente toda una cloaca que está ahí y que pues en latencia podría amenazar a otras autoridades. Porque sí, los policías ejecutaron una serie de actos terribles, pero sus jefes los encubrieron. Y yo creo que eso puede ser lo que les preocupa más, en caso de ser verdad. Si no es verdad, ¿qué ganan con todo esto? Denunciarlo ante el señor presidente. Desde antes la había denunciado la señora. Por eso se le dio más atención al caso. Él dijo que él dio varias indicaciones respecto a la investigación que se empleara. Y ahora resulta que siempre no. Pero a ver, perdón Dora, y si es al revés, y si en realidad sí son inocentes los policías y el chavo sí venía con sustancias pesadas y quién sabe de dónde venía y le mintió a la mamá con tal de justificar una noche loca, pues están diciendo que de neumonía. Eso está diciendo un reporte. A ver, es totalmente, son 180 grados de la denuncia y las primeras averiguaciones a este momento. No es que de pronto la averiguación inicial que llevaba, que fue violado y torturado, pudiera ser matizada por algunas cosas. Es totalmente lo opuesto. Entonces, eso crea suspicacia. ¿A poco la propia fiscalía, la local o la del estado, en su momento, no pudo haber dicho eso? ¿De qué se puede morir un detenido? Así de pronto, joven, además. Se murió después de que lo sacaron de la cárcel, reportaba... Eso sí es un hecho, se murió después. Reportaba dolor. No murió dentro de los separos. Sí, y dentro de los separos está el registro visual de que en las 24 horas que estuvo ahí, nadie lo violentó. Nadie. Hay un registro 24 horas del joven ahí. Desde que es ingresado, se puede ver. Es ingresado en estado de inconsciencia porque se puede ver precisamente eso. Es un fardo lo que avientan ahí. Por lo mismo, resultaría bastante ocioso el tener una cámara 24 horas con un tipo que está inconsciente, drogado, alcoholizado, golpeado, como sea, estaba inconsciente. Y ahí se ve. Ahora, el video previo a esto, que es en donde él está sentado en la acera y se acercan los policías. Posiblemente ahí estaba intoxicado, pero no era para que se lo llevaran de esa forma. Se ve todo el jaloneo. Se ve cómo lo suben a la camioneta. Todo eso está ahí. Porque tenía golpes, sí. Murió de una sobredosis, no creo. De neumonía típica. ¡Qué barbaridad! Y no fue tocado. Ah, ok. Y entonces, ¿qué pasó con la primera? No, no, no. Es una cloaca. Una cloaca. ¿En dónde? En Yucatán, en el estado, o la Fiscalía General. ¿Quién dice la verdad? Ahora, ¿a quién le creemos? La Fiscalía General tiene autoridad superior. Es el tercero en discordia. Él puede dar el fallo. Entonces vamos a volver a sacar el cuerpo del muchacho y vamos a llamar a un tercero que sea quien. Una comisión de la verdad, como los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Así? Pues yo creo que sería lo más justo. Tercero en discordia. ¡Vámonos! ¡Ajá! ¿Qué bandazos estamos dando? Pero ya hay que ver quién se beneficiaría con todo esto. Yo no encuentro que alguien tenga un beneficio, Mario. No. 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 Se beneficia quien es declarado inocente. Una barbaridad de este tipo. ¿Le seguimos con barbaridades? A ver, otra más a ver quién tiene la razón. Porque hay cosas que uno no entiende. Salió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigiéndole a la autoridad que no maltratara a Aburto, que tenía veintitantos años de tortura, que no puede ver a su familia, que está incomunicado, que lo tienen muy mal. Vámonos, emite su declaración. Ayer se echa para atrás. Y dice, no, ya vimos que sí está bien. Usted dispense. Otra vez, ¿a quién le creemos? No se echó para atrás el solito. Se echó para atrás porque el asunto llegó a los altos mandos de este país. Y entonces el mismo presidente dijo, a ver, si está maltratado, si tiene algo que decir, aquí estamos. Lo escuchamos, lo protegemos y lo apoyamos. Y llamó a la mera mera y le dijo, a ver, tú, ¿qué datos tienes? Está comunicado, es más, está estudiando, está bien. Y se echa para atrás la comisión. ¿Qué pasa, Alejandro? Yo creo que para empezar la comisión está en las peores manos desde que fue designada la hija de Rosaria Ibarra para dirigirla a la comisión. Entonces creo que ahí ya, ya, ya hoy no puedes confiar en que no se politice o que sea imparcial. Exactamente la comisión. Nunca. ¿Por qué hablar ahorita de aburto? ¿Qué puede aportar que no haya dicho ya sobre lo del asesinato de Colosio? Si ahorita se van a montar en el show de, vean, nuestro gobierno es muy bueno para cuidar los derechos humanos de los prisioneros y pone como ejemplo aburto, creo que es el peor ejemplo. O sea, yo no entiendo por qué se sube el presidente a esto. Y además tratando al señor aburto, ay, el señor aburto, que está estudiando su carrera y que no, que lo cuidamos, que el señor aburto, mire, véngase para acá, no, cualquier cosa. El señor aburto es un asesino, Dios mío. Pero entienda aquí diablos tienen que meterse a seleccionarlo y a defenderlo como si fuera un mártir de la causa. ¿Y saben quiénes tienen la culpa? Ustedes. Miren. La convicción. La tenemos. A la larga la tenemos, claro que sí. ¿Por qué tenemos estos encima de nosotros? Porque no hemos permitido. Sí tenemos. Porque los dejamos en sus puestos. Están ahí. Pedrando. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice, exhorta a los medios a abordar el caso con la responsabilidad que merece por tratarse de un asunto de interés nacional. pide evitar la difusión de informaciones alarmistas o tendenciosas sin verificación alguna que puedan vulnerar la integridad de Aburto Martínez y su familia. Ellos fueron los que trajeron el testimonio del papá, ellos fueron los que dijeron que no lo veía su familia, ellos fueron los que dijeron que no comía. Entonces, perfecto, muy bien. El gobierno le quiere entrar. Pero entonces tu presidenta de la comisión o su segundo a bordo, más alguien de gobernación, una pequeña comisión que vea, antes de lanzarte al ruedo, o antes de que el presidente se lance al ruedo, corroborar que lo que te están diciendo, de que sufre, que lo maltrata, y todo eso es cierto. y no sales y luego te das cuenta de que lo que te dijeron no era cierto. ¿A quién le creemos si ellos mismos dicen una cosa y luego dicen otra? Que siempre ya no.